aloha chicos y chicas que tal bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal y bueno hoy os traigo un vídeo de unas compras que hice como podéis ver en el título que fue pues eso un viaje express a madrid de un día de ir y volver en el día y bueno pues aproveché y visité un par de tiendas y compré algunas cosillas así que nada pues os las voy a enseñar para que marujéis que yo sé que gusta marujear bueno en primer lugar os enseño lo que compré en una tienda coreana como no es la tienda de skin 79 que os dejaré la dirección y todo en el proceso en el enlace abajo en la descripción del pues es la descripción del vídeo que no me salía y bueno deciros que me compré varias cositas vale básicamente compré mascarillas y un aceite para el rostro así que bueno os voy a enseñar os voy a enseñar primero las mascarillas las mascarillas son todas de la marca skin 79 que yo tenía una de estas de la digamos de la línea y bueno pues la quería dije pues mira si las pruebo todas y ya está y bueno de precios no sabía decir os lo dejaré por aquí porque no recuerdo las mascarillas estas de skin 79 son en plan de las básicas que salen a 1,90 o algo así y bueno pues me cogí la de perla que es iluminadora sí para la luminosidad es de pues esta línea yo tenía la glacial water creo que sea en plan de hidratación pues eso me cogí la de perla también cogí la de árbol de té que pone que es más calmante y purificante a ver si me enganchan aloe vera además son súper monas el dibujito es en plan rollo básico pero me encanta que está pues hidratación y suavidad pone pero vamos en la aloe vera también calma un montón la piel luego ginseng rojo que esta vitalidad esta de aquí de caracol será su poco papa de caracol que esta pone que es hidratante y nutritiva y una de miel que está también hidratación y luminosidad no sé son de estas mascarillas las anatómicas las de algodón ay que buenas las abejitas por favor mirad pues eso estas son las típicas mascarillas de algodón pues que bueno pone 10-20 minutos yo me las dejo 20 minutos tranquilamente y eso pues no sé yo os iré contando cuando las vaya probando que yo sepa eran todas las que había de la de la línea excepto la de glacial water o la de guaglacial que esas eran plan tipo hidratación y demás y así pues digo mira pues ya tengo todas a probarlas y ahora que las enseño ya podré probarlas porque las tengo de hace un tiempo y bueno lo que os digo lo otro que me cogí fue este aceite para el rostro de misa es de la línea choconjin la premium porque está la roja que es la choconjin normal y esta es como la línea premium que es así moradita tiene 30 mililitros y es un como una especie de primer aceite igual que están las primeras esencias pues lo mismo es como un primer aceite yo lo utilizo justo después de mi primera esencia y antes del serum y la verdad que está genial me deja la piel con mucha luz quizás para verano deje de utilizarlo por eso que ese aceite y me resulte muy pesado ponerme un aceite en la cara pero bueno que me gusta mucho porque pues eso lleva tratamiento antiedad iluminador hidratación y está genial lo utilizo desde que me lo compré y ya lo veis por ahí como va y bueno viene con este dispensador a ver que lo vacíe así tipo goterito y se le da aquí arriba así para que no es de estos de apretar así yo me entiendo se le da así coge el producto y ya está y normalmente pues cojo eso le doy aquí cuando está abajo y no me pongo todo porque veis que está bastante llenito me pongo pues en la mitad o por ahí más o menos según va cayendo y bueno deciros que eso que lo estoy utilizando desde que me lo compré porque me había quedado sin aceite para el rostro y que me me gusta mucho la verdad que la digamos la marca misa me gusta mucho mucho misa me gusta mucho y la línea chogoñín me gusta he probado alguna muestrecita de la línea roja y yo sabía que me iba a volar y bueno me encabriché porque fue Noe que dijo que la había probado y que era una maravilla y dije bueno lo voy a comprar para probar y bueno eso es lo que compré en la tienda Skin79 y luego pasamos por una tienda de NYX y he de decir que fui muy comedida no me compré más que una cosa había muchas cosas y demás pero es verdad que no no sé no tenía algún encarguillo de alguna cosa y tal y no para mí no me compré nada más y bueno me compré un colorete de estos tipo hombre blush bueno pues eso de estos que son así como en degradado me compré el tono Mauvemi os lo dejo ahí y si no pues os pondré el nombre y todo abajo vale y hay diferentes tonos pero este me encanta me encanta se lo había visto ya a unas compis y me gustaba mucho y es así como un tono malva o sea arriba es como una especie de no sé es entre rosita tirando dorada y abajo es como un granate clarito no sé o un tono malva no me salía algo así no sé pues es tono Mauve y bueno eso viene con el espejito y demás y precio ahora no me acuerdo pero bueno los tenéis en la si está este y lo localizo en la web oficial os lo pondré así para las que no podéis comprar en NYX porque no hay en vuestras ciudades como en la mía tengáis que comprar en Madrid online y la verdad que es que lo utilizo un montón me gusta mucho y eso que no descartaría probar algún otro tono lo que pasa que es que no me terminaban de convencer para mí los otros tonos y este sí que lo quería porque lo había visto y me había gustado y bueno sin más ya veis que ha sido muy cortito el vídeo porque no hice más compras pues simplemente esto pero así digo mira así se lo enseño y nada pues que me podéis comentar lo que queráis darle deditos arriba si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal lo que os digo siempre que además ya somos más de mil y tengo una sorpresa preparada no sé cuándo estará pero bueno vosotros estad atentos y nada pues que nos vemos en próximos vídeos chao chao Gracias por ver el video.